Estamos con el inaugurado de este módulo de gestión de la zona de interés turístico de la costa que permitiera atender directamente a todos los prestadores de servicios turísticos, a los turistas con un órgano de información y apoyar e impulsar, continuar impulsando la actividad turística en esta zona estratégica del país para el desarrollo de la turismo. CC por Antarctica Films Argentina